¡Tú también peguen la Liga Mexicana del Pacífico con nuestros amigos de Ferretería y Refacciones del Fuerte Con el surtido más grande de refacciones diésel de las marcas Perkins, Cummins, Navistar y Mercedes Además, generadoras de energía, motores diésel a gasolina y gas LP Ferretería y Refacciones del Fuerte, líder en el ramo, degollado y madero